Representaciones Artísticas Roger presenta a sus artistas exclusivos Estás entrando al nivel máximo de ambiente Ya están listos el compromiso, las ganas y el esfuerzo Para demostrarte de qué están hechos Su sola presencia, estremece los escenarios El camino no ha sido fácil, pero el éxito lo han conseguido Con años de perseverancia y garra La herencia 360 de Marcelino Galindo La herencia 360 de Marcelino Galindo La herencia 360 Orgullosamente de Telpatlan, Vicente Guerrero Telpatlan, Vicente Guerrero Llegan ante todos ustedes imponiendo un nuevo estilo en la música norteña Que te estremece Que te estremece La herencia 360 La herencia 360 de Marcelino Galindo La herencia 360 de Marcelino Galindo Aquí comenzamos mi gente Están listos para darlo todo La herencia 360 de Marcelino Galindo La herencia 360 La herencia 360 de Marcelino Galindo 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 La herencia 360 de Marcelino Galindo